Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo se hacen capturas de pantalla en Duggy T20. Existen dos maneras de hacer capturas de pantalla en este dispositivo. La primera es mantener presionados el botón de encendido y bajar el volumen al mismo tiempo. De esta manera. Y la segunda manera es mantener presionado el botón de encendido hasta que aparezca el menú apagado y simplemente desde aquí también podemos hacer capturas de pantalla en un clic. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Dejame te comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.